En rueda de prensa, el Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo dio a conocer que al menos el 30% de los funcionarios de casillas, ya capacitados y acreditados, decidieron renunciar por motivos personales, dejándole un problema y reto al instituto que inmediatamente logró llenar las vacantes con personal nuevo. Lo anterior lo dio a conocer Fernando Montañez Silva, vocal ejecutivo de la 04 Junta Distrital en Cancún, quien dijo que fueron de alrededor de 1.300 personas que ocupaban algún cargo en las mesas directivas a las que decidieron no participar, pero aunque la cantidad pareciera aparatosa, no lo es, considerando que este estado está integrado por 11 municipios y cuenta con 543 casillas. Asimismo comentó que por cada casilla debe haber al menos nueve funcionarios, entre un presidente, dos secretarios, tres escrutadores, tres suplentes generales, por lo cual se nombró a 4.887 personas, de las cuales el 30% optó por renunciar, sin embargo, se suplieron en las casi dos meses de proceso electoral de parte del INE. Por cada casilla tenemos que asegurar la participación de hasta nueve funcionarios, es decir, un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales, de lo que significa que en este proceso electoral, este distrito, pues tuvo que haber nombrado a 4.887 personas, esas son las que nosotros designamos desde el día 6 de mayo. De entonces a la fecha hemos estado invitando a la ciudadanía, le hemos estado ya entregando el nombramiento respectivo y a partir de ahí también la capacitación. Sin embargo, como ha ocurrido, pues hemos tenido una serie de renuncias, aproximadamente un 30% de que en estos dos meses hemos tenido que suplir al funcionariado. Sin embargo, hemos encontrado también la ciudadanía que ha querido participar y ahorita en la mayoría de las casillas ya tenemos incluso más de nueve funcionarios. Consultado si se pudiera ver un riesgo de que alguna casilla no se abriera por temas de asistencia o negación del presidente por asistir, comentó que cada proceso es diferente, sin embargo, no descarta la posibilidad, por lo que ante dicha situación monótona, algún personal certificado iría a la casa del presidente para recoger el paquete electoral y posteriormente inaugurar la casilla. Cada proceso electoral es una posibilidad, una potencial situación que se pudiera dar de que no se instale una casilla. Sin embargo, creo que el trabajo que hacemos previo, incluso la normativa que norma el procedimiento, da posibilidad de encontrar medidas alternativas totalmente válidas. Primero, lo ideal es que se presente el funcionariado de mesa directiva de casilla que fue nombrado, designado y capacitado. En caso de que el presidente no llegara, un personal del instituto, los capacitadores, asistentes electorales y supervisores irían al domicilio del presidente o de la presidenta a recuperar el paquete para que se instale la casilla. Esa es una situación que pocas veces ha ocurrido, pero es algo que sí se ha pasado y es una medida, yo creo, una complejidad que no quisiéramos que ocurriera. A veces no se presenta el secretario o el escrutador, pero se presenta un suplente. Asimismo, comentó que estarán trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana a fin de resguardar todo el paquete electoral, además de garantizar que se lleve un proceso aceptable. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision, Joel Paul.